Bueno Leonas imparables, me acabo de despertar de este lance y vamos a hacer una sesión donde vamos a tonificar y a definir nuestros músculos. Entonces vamos a empezar con la sentadilla para ponernos ese trasero fuerte. Así que vamos allá, vamos a hacer cuatro series de doce repeticiones, ¿listo? Así que tenemos las piernas a la altura de los hombros firmes, anclamos a la pierna, energía, energía, ¿ok? Y bajamos, subimos y bajamos, subimos y bajamos, inhalamos. Importante que disfrutes del proceso, sonríe, recuerda que esto es para tu crecimiento, para tu evolución, tanto físico como emocional para ti. Esto es bienestar, esto es vida. ¿Listo? Ahora, para el siguiente nivel, las que quieran meterle un poquito más de peso o eso, coger una piedra, una botella con agua, lo que les sea más cómodo en casa, en cualquier parte pueden entrenar. Y bajamos, detenemos al frente, recuerdan la espalda recta, ahí, una, espalda recta, apretamos abdomen, ponemos un punto fijo de la mirada y ahí, arriba, tres, cuatro, ahí, ahí, inhala, 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 eso, esto quema aquí, quema, vamos, tú puedes, tú puedes conseguirlo, ahí, sube, baja, recuerda la inhalación, listo, ¿ok? Ahora vamos, ahora vamos a hacer flexiones, flexiones, importante, apretamos abdomen, ¿ok? Ahí, las manos a la altura de los hombros y bajamos, inhala, y sal. ¿Ok? Ahora vamos, Raquel, cangrejo. Ok, apretamos pelvis, listo, metemos los brazos aquí, listo, importante que cuando bajen, el core sea sumamente importante aquí, sube, pero no tocamos el suelo, solo subimos, bajamos, subimos, bajamos, Inhala, 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 despacio. Listo. Muy bien, chicas, y cambiamos de ejercicio. Ahora vamos a hacer plancha para que tengamos un abdomen definido. Bueno, y sobre todo para el equilibrio corporal, es muy importante. Así que, ponemos aquí, apretamos abdomen, fijamos aquí, y lo que más puedas, ¿vale? no tienes que durar cinco minutos, lo que tú puedas, al principio, y después vas aumentando la cantidad. Treinta, un minuto, es importante que inhales y sales. Céntrate. 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 Apreta abdomen. Addomen, peli, a la vez. Es un ejercicio que ayuda mucho con la columna, ¿vale? Sobre todo cuando después has tenido bebé, sumamente importante para si lo cargas en brazo o eso. Es increíble. Vamos allá. Puedes. Lo que puedas. Tú puedes, Leona. Vamos allá. Eso. Listo. Ok. Vamos. Y ahora vamos con este ejercicio que nos encanta. Así como cuando tienes mucha rabia, mucha ira, ¿vale? Empezamos. Así. Aquí. Y hacemos izquierda, derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y cambias de brazo, de posición a este lado. A ver. Ahí. Y vamos. Uno. Dos. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahí te mantiene. Suelta esa energía. Suéltala. Suelta esa rabia. Ahí. Vamos. Un. Lo que tú puedas. Vamos. Un. Dos. Y haces cambio. Otra vez. Un. Dos. Tres. Sonríe. 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 Ahí. Vamos. Tú puedes. Vamos por el body power que no se hace solo. Yuhuu. Bien. Bueno, chicas. Esto sin constancia y sin disciplina no tiene resultados. Vamos. Así que van a ser. Cuatro series. Vale. De doce repeticiones. Y hay algunas de trinta segundos. O hasta ustedes puedan. Vale. Recuerden que ustedes conocen mejor su cuerpo. Importante. Que lo hagan tres veces por semana. Ustedes eligen los días. Lunes, miércoles o viernes. O sábado o domingo. Me da igual. Pero. Comprometanse con su objetivo. Si quieren pese. Como leonas imparables. Curiosas. Apropiósicas. Compromiso. Nos vemos en el siguiente video. R surgeries. Sigue pincel. Vota. Casas Cuatro. Nos vemos. Gracias por ver el video.